Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más Yo por aquí con bata, chicas, la verdad, chicas, me he puesto esto porque está haciendo full sol Ustedes vieran, este sol está demasiado fuerte, que produce estar nomás cómoda Ya me bañé, chicas, ya estoy fresca, es por eso que me puse esta bata, para estar más cómoda Y pues ya le traigo ahorita, como ven en el comentario de abajo Que es el house tour, chicas, lo que ustedes me habían pedido, lo que yo le prometí Ya se los voy a enseñar ahorita, lindas, ya por aquí está bajando el sol Lindas, me había pegado una buena perdida, porque quería estar de vaga Esto de estar mucho en el teléfono, chicas, también agobia, no crean, no es nada fácil estar ahí con el teléfono editando, editando Pero ya tocó volver con ustedes, lindas, estoy china por este sol, chicas, que ya volvió a subir Bueno, lindas, entonces comenzamos Pero hermosas, por aquí vamos a entrar, vean nomás Es una casita muy pequeña, vamos a prender las luces Porque está haciendo sol y aquí es oscuro Ven el piso no tiene cerámica Pero ya le quiere poner, miren Es bonita, es chiquita Miren Por ahí Un moldecito Por acá la cocina, miren Ella ahorita no está en casa Está fallando un poco Ahí sí Ella ahorita no está en casa Miren, chicas, así es la cocina Ella no está porque ella trabaja Entonces, pues ya se podrán imaginar Pasó a esta casa sola, chicas Por acá tiene cosas de revista Porque ella ya ahora vende Miren a Karim Ella ahora vende Avon Que diga, Jessica Chicas, esta cosa aquí La pare fue lo mismo que yo había comprado ¿Se acuerdan? Ella también pidió Y le puso Pero no le gustó Ya está Que la va a sacar Y nada que la saca Porque se ve feo Como ustedes pueden ver Se ve feo Pero ya está Que lo quiere sacar Por aquí Hay un espejito Yo con bata Por acá hay unos Unas fotitos Miren nomás Esta soy yo Horrible Y esta es mi hermana Y esta es mi papá Josía Y mi mamá es la de allá Y es así, chicas Chicas, yo había vivido aquí Ya mismo se los cuento Por aquí vamos a entrar Al cuarto Solo tiene una habitación Chicas Este es el cuarto Ah, miren Este problema choca Como pusieron cerámica La puerta ya choca ¿Verdad? Y tienen que subirle a la ¿Cómo se llama? A la puerta Bueno, vamos a entrar al cuarto Así es el cuarto Miren Tiene una ventana acá Una ventana Y por acá El televisor Y acá un mini closet Miren Le digo Ella Se ha ido Si ha dejado el cuarto No lo ha arreglado Bien, bien Chicas Porque como le digo Ella trabaja Todos los días Sale Tiene que ir de corrida Por acá otra Veanme yo En bata Que linda Que me veo Así en bata Chicas Y del lado Acá Está el baño También Es así Chicas El baño Por aquí Un espejito Y acá Hay otro espejo Y así Chicas Y Por acá Tiene un aire Un cuadrecito Y pues De aquí Ya no les voy a enseñar Tanto el closet Chicas Porque ya Eso es Invadir privacidad Y pues Así lindas Es la casita De mi hermana Es chiquitita Para ella Y su hijo Porque ella Es madre soltera Está bien Para ella Está bien Chicas Y está bonita Y esta casa Nomás está Construida De Cemento Con Palos Maderas Ya les explico Qué calor Que hace A ver Les voy a explicar Yo le estuve diciendo Que esta casa En un tiempo Yo vivía aquí Yo cuando Recién Salí de la casa De mi suera Me vine a vivir acá Porque es algo Que ustedes no saben Yo primero vivía Con mi suera Luego ya Me vine a vivir acá Para esos tiempos Mi hermana Ya estaba separada Ya se había separado De su marido Entonces Ella trabajaba La casa No la utilizaba Porque la casa Más pasa sola Entonces Yo me vine A vivir aquí Hasta que yo Consiguiera Donde irme Y yo me vine A vivir aquí Aproximadamente Creo que viví Un año Chicas Creo sí Porque mi cito Llegó de tres meses Y se fue Sí Casi un año Chicas Porque mi cito Cumplió el año Aquí Y pues entonces Yo viví un año Aquí Ya Luego ya me fui A vivir En la casa Que me dio Mi papá Pero es Un lío Chicas Porque al principio Yo vivía allá Luego me vino Para acá Luego me fui A mi visión Era así Entonces Yo viví aquí En este tiempo Una casa Por eso le digo Una casa pequeña Acogedora Pero muy bonita Y la La pared O sea Esta casa Es pequeña Porque no se tenía Pensado hacer De cemento Sino que de caña Y con piezo de cemento Y pusieron Ya digamos Las columnas Las columnas Se pusieron De palos De Como si Así como está En la casa De troncos Pero A la final Dijeron No Pues mejor Vamos Como lo iban a hacer De tabla De madera Entonces Dijeron Nos vamos Vamos a poner Pared de cemento Que es lo mismo No se gasta mucho Y se puso Esto aquí Es Cemento Pero Está encima Del Del palo Y La parte del frente No se la enseñé Ya se las voy a enseñar Esa parte del frente Si es de madera Esa parte si Y el cuarto También es de La parte del frente Es de madera Pero tiene Jigson Esta pared También tiene Como quiera El tumbado Tiene Jigson Esta pared Aquí Es Jigson Esta Porque es Frentera Verdad Esto de acá También es Jigson Pero aquí Va un palo Porque Como les digo Tenía pensado Hacerse así De palo Pero al final Se cambió Y se puso De De cemento Ya les voy a enseñar La La frontera Ya linda Miren nomás Es así como les digo Así es la frontera Chicas la verdad Que yo no veo nada Con este solón Está demasiado fuerte Pero esto como ven Esto es de tablita De cañas Miren Sino que es picadita Bien bonita Tiene forma Y así es todo Esto es aquí Un pequeño patio Para poner carro Para poner una hamaca Y es así lindas Como está La casa de mi hermana Lindas Ya me entré Hacía demasiado Calor Bueno lindas Nos vemos Hasta un próximo video Espero Y les haya gustado Este house tour De la casa De mi hermana Les mando un beso Bye